hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a ver este look verdecito es un smokey hay muy sencillo y vamos a empezar con este tinta line de bisou es el número 14 este lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil va a ser nuestra base en vez de utilizar corrector base de maquillaje o incluso primer de ojos estoy utilizando este tinta line entonces lo aplicó por todo mi párpado móvil y después lo tomo en una brochita y empiezo a difuminar en caso de que falte cobertura en alguna partecita aplicamos un poquito más de producto y volvemos a difuminar aquí el tema es que no haya mucha acumulación en alguna parte en específico que esté todo como uniforme después de aquí voy a sellar esta base cita con esta sombra verde esmeralda de root cosmetics que se llama ups es de la paleta screwdriver pero yo depote la paleta y tengo esta sombrita ya individual entonces la aplicamos también por todo el párpado móvil y vamos a difuminar un poquito los bordes voy a tomar un poquito de esta sombra como color camel es de la paleta de saharan by lluvias y se llama carcina esta la aplicamos como sombra de transición para poder difuminar ese verde esmeralda hacia el huesito de mi ceja ahora voy a tomar esto esta paleta de sombritas de vivo ayer es es la número 18 enchante y tomo el verde citó solo para aplicar un poquito de pop de luz en el centro de mi ojo pero no quiero que se pierda este verde entonces por eso escogí esta sombra en específico después tomamos esta sombrita negra es también de la paleta de saharan by lluvias y tiene el nombre de chat y con esta vamos a hacer un delineado igual tu delineado puede ser con delineador líquido delineador en gel yo decidí hacerlo con sombra solo para que estuviera un poquito más suave por la parte inferior de mis pestañas estoy tomando catsina que fue la que usamos de sombra de transición y la estoy aplicando en toda la línea inferior de pestañas y después voy a tomar ups que fue la sombrita verde esmeralda de root cosmetics y esto también la voy a aplicar en toda la línea de pestañas inferiores muy muy pegadito mi línea de pestañas inferiores voy a replicar el proceso en mi otro ojo vean que rápido ahora voy a tomar esta sombrita de novo es la 04 estas las compré en aliexpress este es como un verdecito doradito la verdad se me olvidó enseñarles cómo es la sombra individual pero esto es nada más para dar un poquito más de brillo no quería aplicar el glitter pero sentía que le faltaba un poquito de presencia entonces estoy aplicando esta sombrita por todo el párpado móvil a golpecitos y también la tomé un poquito en la parte de mi lagrimal si ven como es verdecito pero como muy muy brilloso me encantan estas sombras después sigue enchinar y maquillar pestañas yo estoy enchinando aquí con cuchara y voy a maquillar con prosa 4 en 1 el negro aquí ya estoy aplicando pestañas postizas estas son de la marca bloom y es el modelo double wispy solo que aquí tengo 2 double wispy estas yo las pegué porque sentía que faltaba un poquito como de volumen no largo sino como muchas entonces pegué 2 double wispy por último de labios estoy tomando este labial de BYS y es en el tono celebrity status con una brochita para labios voy primero a delimitar o delinear mis labios y después ya relleno con el mismo labial y listo este es el look de hoy realmente este verde me encanta en los ojos cafés espero que ustedes también nos vemos a la próxima bye 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 y 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